Te contamos todo lo que puede hacer Marjorie de Sousa con la Patria Potestad. El pequeño Matías prácticamente quedó huérfano de padre. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, la semana pasada Marjorie de Sousa tuvo una gran victoria en los tribunales mexicanos ya que ganó por completo la Patria Potestad del pequeño Matías dejando a un lado totalmente a Julian Hill. Sin embargo, a través de las redes sociales todos los fanáticos se han preguntado dónde está Julian Hill y por qué aún no ha dicho nada acerca de este tema. En definitiva es una noticia bastante fuerte para el puertorriqueño quien se enteró a través de sus abogados. Sin embargo, pues nosotros aún teníamos la esperanza de que Julian Hill podía apelar nuevamente a resolver esta situación tan terrible para él. Sin embargo, su manager salió aclarando este tema y nos dijo lo siguiente. La decisión es final. Es una decisión. Aquí mis amores ya no hay absolutamente nada que hacer. ¿Pero qué significaría esto y por qué aún no han salido los documentos donde le dan toda la Patria Potestad a Marjorie Sousa? Chequen esto porque el boricua manager de Julian Hill no lo explica de la mejor manera. Los documentos solo tienen acceso a las partes involucradas. En este caso es la madre o el padre. El padre no está en México, la madre sí. Aquí como ustedes lo pueden escuchar, pues Julian Hill aún no ha llegado a México y él pues se fue directamente de Istambul hacia los Estados Unidos resignado a que ya no puede hacer absolutamente nada con el pequeño Matías. Sin embargo, tenemos noticias y tenemos fuertes detalles de lo que realmente puede hacer Marjorie Sousa con la Patria Potestad completa de Matías Gregorio. No tiene ningún derecho sobre el niño. O sea, no decide sobre su educación, sobre si va a salir fuera del país. Ya no tienen que pedirle permiso a nadie. O sea, todos los derechos del niño pasan en este caso a la madre y el padre no tiene nada que hacer en la vida del niño. Marjorie Sousa tendría un poder tan grande en la vida del pequeño bebé que hasta podría tomar la decisión de quitarle por completo el apellido de Julian Hill. A la señora tener la Patria Potestad, ella incluso puede cambiarle el apellido sin tener que pedirle permiso al padre porque ella es padre. Mira, casi casi... Aquí nos explicarían que casi casi el padre, exactamente Julian Hill, sería como una figura fallecida en la vida del pequeño Matías. Pero a pesar de que Julian Hill pues ya no tendría nada que ver sentimentalmente o físicamente con el pequeño, pues sí tendrá que desembolsillar más de 20.000 dólares mensuales, un 20% de lo que gana él como una figura exclusiva por parte de Univision. Pero sí tiene que seguir pagando la manutención, la pensión alimenticia. Una de las cosas que le preguntaron al manager de Julian Hill era que si los medios de comunicación y sobre todo la organización donde trabajaba, el boricua, pues sí tenían algún tipo de información y se estaban al tanto de todo este caso. Y chequen lo que nos comentó porque esto realmente es lo más crucial de todo. Entonces la demanda y Univision tiene que estar notificado porque mensualmente le tienen que descontar a Julian de su salario el 20% para dárselo a la señora. O sea que es un proceso... Mayor y de Sousa introdujo esta demanda por la Patria Potestad exactamente el año pasado. Sin embargo, ni ella misma se creía que se la iban a otorgar por completo. El día de hoy pues hay una figura paterna a quien lo desprenden directamente del amor de su vida, el pequeño Matías. Julian Hill podría pasar hasta 18 años sin ver al pequeño sin Marjorie, pues no le da la gana de mostrárselo. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? ¿Creen que Marjorie Sousa le quitará el apellido al pequeño Matías? ¿O aún habrá un granito de amor y un granito de confianza dentro de su corazón? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Femmos Close Up.